Este top lo quería realizar desde hace mucho, pero por falta de tiempo no había podido. Ahora que fue el YouTube México 2013, tuve la oportunidad de conocer en persona a grandes bloggers, entablar amistades, compartir experiencias y algo que te puedo asegurar es que no es lo mismo ver a un YouTuber a través de la computadora que verlo en persona. Por tal motivo, te traigo el top 5 de las YouTubers más guapas de México. Seguramente te estás preguntando en qué me baso para realizar este top. Muy sencillo, si son simpáticas las YouTubers, si aportan algo positivo en sus canales y evidentemente su sencillez. En el quinto lugar está Miranda Ibáñez, ella es joven, de 20 años, blanca, delgada y de ojos grandes. Tiene un canal dedicado a manualidades y recetas y ama las producciones audiovisuales. De hecho, ha salido en varias series en internet propias de Irreverent TV, compartiendo escena con grandes YouTubers como Yuya o como Kaeli. De carácter liviano y amable, ella es Miranda Ibáñez en el quinto lugar. En el cuarto lugar está Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Jostop. Y hay solamente una palabra que la define, creatividad. Es una mujer que aparte de guapa, porque es delgada, ojos de color, es una persona creativa e inteligente. Ella ha participado en producciones televisivas y radiofónicas. Tiene un gran sentido del humor y actualmente está rankeada dentro de los 100 YouTubers con más suscriptores de México. En el tercer lugar está Gaby de Arabian Princess. Es una de las personas más agradables y más amables que he conocido. Ella es guapa, tiene un cuerpazo y tiene un canal dedicado a recetas, manualidades, blogs y gameplays. Ha participado en producciones de Irreverent TV y además colabora frecuentemente en el canal femenino de Chicas Blog. En el segundo lugar está Pau Negrete Marín. Pau es una gran amiga mía, tengo ya bastante tiempo de conocerla. Siempre le he reconocido su belleza, pero también su talento. Así que Pau, si estás mirando esto, te mando un gran abrazo. Pau es la mejor retratista de México. Ella comparte sus obras a través de YouTube. Actualmente tiene un canal con más de 100 mil suscriptores. Ella es una mujer muy humilde, muy sencilla, grandes cualidades como ser humano. Y en el primer lugar está Ana de The Cool Brush. Ella es súper buena onda, sencilla y talentosa. Ella en los videos se ve simpática, pero en persona parece una supermodelo. Estudió diseño gráfico y es de Cuernavaca, Morelos, pero actualmente radica en el Distrito Federal, ya que trabaja con la productora Irreverente B. Es una persona sencilla, afectiva y es buena amiga. Tiene un canal de YouTube con 700 mil suscriptores. Además tiene anexados por otros, logrando más del millón de suscriptores. En sus canales, por lo general, enseña recetas, manualidades y decoración. Así que este es mi top 5 de las mujeres más guapas de YouTube México. Es con mucho respeto, evidentemente. Es un elogio a la belleza de la mujer. Es una opinión muy personal. Tú puedes tener gustos muy variados, muy distintos. Y yo lo respeto. Estás en todo tu derecho de diferir o de discrepar. Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Hola chicos, muchas gracias por su visita. Aquí hay algunos videos que les podrían interesar. Síganme en Twitter en arroba Alfredo Mata en Google Plus. Alfredo Mata, suscríbanse a mi canal de YouTube. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien.